Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban, hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acordado de la mujer de Lot, el que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Os digo esto, aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿Dónde, Señor? Él contestó, ¿Dónde se reúnen los buitres? Allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Hermanos, el Santo Evangelio en el día de hoy nos habla de la experiencia del fin de los tiempos. Aquella que debemos tener siempre presente nosotros en nuestro diario vivir. No podemos seguir viviendo acostumbrados solo a las cosas cotidianas en el diario vivir, sin tener presente el tiempo final que ya se acerca. Y para eso debemos estar presentes en Jesucristo. Porque a veces nos olvidamos de Dios. A veces nos olvidamos de la experiencia que Dios quiere que tengamos con su amor, con el respeto a las cosas sagradas. Y creemos que la vida cotidiana va a seguir y solamente planeamos para el día de mañana. Hacemos planes vacacionales, planes laborales, planes educativos, compras de casas, muchas cosas materiales. Pero se nos está olvidando el juicio final, el día del juicio final, que puede llegar de repente, en cualquier momento. Puede destruir todos esos planes que tenemos, hermanos. Y planes que no necesariamente son malos, son planes cotidianos. El problema es cuando olvidamos a Jesús de nuestros planes, de nuestras vidas. Es entonces cuando el Señor dice que llegará de repente. Y nos advierte entonces con qué finalidad. Que a Jesucristo y que a tenerlo presente todos los días. El juicio final puede ser esta noche, hermanos. Puede ser mañana. Puede llegar en una forma colectiva, un accidente, alguna tragedia. No sabemos cómo el Señor lo pueda disponer. Puede ser también el día para cada uno, el juicio para cada uno cuando el Señor nos llame. Hermanitos, hay que estar preparados. No sabemos cuándo ni dónde va a ser el día que el Señor nos llame. Por eso todos los días, con nuestras actividades cotidianas, debemos estar preparados. Ser quizás ese que el Señor llame. Hermanos, la vida, el Señor nos la está advirtiendo. ¿Cómo quiere que vivamos? ¿Qué es lo que puede ocurrirnos? ¿Vivimos solo en la materialidad? ¿O pensamos también en el Espíritu, en el cielo? ¿Hacerle caso a Dios y obedecer sus normas? Señor de los milagros, ruega por nosotros. Amén. Bendiciones, feliz jornada. Bendiciones, feliz jornada.